Una serie de novelas gráficas que empezó como unas publicaciones simples por internet terminó en cuatro tomos, falta que salga el quinto que sale este año supuestamente sobre el reflejo de la adolescencia en dos chicos, Charlie y Nick que se van conociendo a sí mismos y entre sí formando una hermosa relación obviamente que también van descubriendo a sus amigos, a los que no eran tan amigos también habla sobre temas muy importantes como la salud mental y la sexualidad de uno mismo así que esto definitivamente es Heartstopper y el video donde viene bien perdón, la emoción de grabar este video porque es que en cuanto lo leí fui fan y bueno, nada volvemos, volvemos, ya ni de mis chakras así que sí, Heartstopper va a tener una adaptación yo en realidad me enteré hace unos meses pero esto lo anunció Alice Osman que es la autora hace como un año en su Twitter pero bueno, en sus palabras tal cual dijo así que acá está, estuve muriendo por compartir esto con ustedes por mucho, mucho tiempo Heartstopper está llegando a Netflix como una serie de televisión live action o sea, no es animada como en realidad sí son las novelas gráficas sino que va a ser con actores reales de carne y de hueso o sea que vamos a ver personificados cada uno de estos personajes que tanto amamos Dios o la pachamama, lo que sea, que esté arriba, que la bendiga Alice Osman por crear esto y también confirmó, está escrito por mí, o sea, no por mí, o sea lo estoy ocultando por mucho tiempo pero en realidad no me llamo Nidian, Nidian Chu, Nidian Chu Chu soy Ali Osman no, bueno, pero leyéndolo textualmente ya dijo que está escrito por ella está dirigido por Euroslin y está producido por Siso Films y que tienen luz verde, eso ya literalmente, si vemos la fecha lo anunció hace como casi un año, o sea, el 20 de enero de 2021 y ya estamos a febrero, digo, me quedé en febrero a marzo de 2021 así que ya hace tiempo que venimos esperando esto para que se den una idea lo que sabemos es que va a ser una serie británica de Netflix con ocho capítulos cada uno de media hora así que creo que si cubre, no sabemos cuánto va a cubrir pero si cubre el primer tomo creo que va a tener casi todo lo que hay ahí porque bueno, obviamente cuando lee una novela gráfica se le pasa volando, o sea, no es tanta descripción como la que tiene de por sí un libro, obviamente e incluso Ali Osman, ella siempre por las redes porque todo empezó allí publicó en su Instagram incluso una foto de ella con Charlie y con Nick y con este precioso, no sé qué es bueno, el... eso no es un cocodrilo, pero parece decorado con Heartstopper y confirmó yo se los traduzco todos, no se preocupen que ya se grabó la primera temporada de Heartstopper o sea que, bueno, hace varias semanas ya lo... o sea, hace... bueno, o sea, si ya varios meses ya lo confirmó o sea que ahora debería estarse editando y capaz dentro de un poco tenemos más noticias incluso de eso y dijo que fueron los tres meses más raros de su vida que la historia de Nicky Charlie empezó como un cómic escrito dibujado por ella en un anotador, digamos, muy barato por una distracción, digamos, para ella y que ahora se volvió una película que va a ir a la televisión como serie y que va a ser increíble bueno, eso lo agrego yo, pero sabemos todos que va a ser increíble y que agradece a todos por involucrarse en dar a esta historia vida que está genuinamente muy emocionada porque todos la podamos ver ya hecha realidad y yo también lo confirmo sinceramente ya con todo este hype que creo ella imposible no esperarlo seas fan o no de las novelas gráficas igual si no sos fan te recomiendo que seas fan que los empiezas a agarrar y alegran desde que salga la serie sobre el equipo que se armó de producción en Netflix para todo esto quiero recalcar mucho que la propia autora, o sea, Alice Oseman es la que se encarga de ser guionista o sea, de preparar todo el guión de toda la serie y creo que ese es un gran comienzo porque películas de Percy Jackson si sabrán, las películas, por ejemplo, de Percy Jackson no fueron ni siquiera supervisadas ni vistas por el propio autor el tío Rick y bueno, se quedaron en la segunda así que que ella esté tan inmersa y involucrada con este proyecto creo que le da muchísima más tranquilidad a todos los que estamos esperando esta adaptación y para quienes no conozcan a Eroslin él, al parecer, yo tampoco lo conocía mucho pero produjo varias series que tuvieron y que tienen mucho peso en Netflix que son, por ejemplo, Doctor Who Sherlock Holmes Daredevil y, por supuesto, Black Mirror aunque no lo conozco demasiado el equipo de CISO también dicen que es muy comprometido con los trabajos que hace así que yo le tengo bastante confianza a todo este equipo no sé ustedes ahora, mi problema viene con Netflix ¿por qué? espero que no caigan los típicos clichés yankees de, por ejemplo, Nick el típico deportista, rubio, popular que siempre usa su chaqueta del equipo porque no se cambia para nada por el patrón que viene llevando puede llegar a... un poco espero que no esperamos que no y, por otra parte, creo que Netflix ya tiene una tendencia todos lo sabemos a elegir actores y actrices que son como una uva madura y se intentan hacer pasar por una uva puberta y pierden mucha credibilidad todo lo que están representando porque, o sea, no es porque no tengan talento sino porque físicamente no están cumpliendo con lo que intentan representar básicamente eligen actores muy grandes para hacer papeles de adolescentes eso es lo que quise decir pero yo confío en que como en este equipo está la propia Alice y conoce muy bien a sus personajes intenta representarlos de la manera más fiel posible y, de hecho, parece que sí fue así porque como casi 10.000 personas hicieron las audiciones y lo bueno de eso es que en serio se esforzaron mucho en que físicamente el cast en sí pueda representar a los personajes de las novelas gráficas porque si uno se lo pone a pensar en las novelas gráficas ya está dibujado el personaje entonces tiene que cumplir con muchos patrones muchos más específicos que con una simple descripción de un libro cualquiera, ¿no? así que ya tenemos imágenes de casi todos los miembros del cast de Hartsoper y yo ya estuve pispiendo algo porque era inevitable tenía que buscar las imágenes pero me gustaría comentárselas a ustedes y poder debatir también si quieren en los comentarios qué les va apareciendo cada uno de los actores y actrices me encanta se supone que la persona que bueno, se supone que el actor que va a ser de Ben dice saludable y seguramente quiero verificar que todos recuerden respirar porque es que sí, no, no ya con las imágenes yo hiperventilo acá tenemos a Kit Connor que al parecer es quien va a interpretar a nuestro querido Nick Nelson que para mí es uno de los personajes top top además de ser uno de los protagonistas de estos tomos y creo que cumple bastante con toda la consigna pero imaginaba que pasa un poco más como corpulento porque bueno, hace deporte, hace rugby pero más allá de eso creo que va muy bien para el personaje toda la estética que le eligieron acá tenemos un poco desiluminado un poco en la oscuridad pero a Charlie me encanta porque en sí se ven como adolescentes cualquiera creo que encima la habitación creo que va bastante con lo que el libro de por sí tiene no entiendo por qué igual tantos libros no es como que a Charlie le encante leer al menos que es algo que en el libro sea muy importante pero bueno vamos a hacer como si... ajá, ok ok acá tenemos a L que es... bueno, acá tenemos a L que es una de las amigas de nuestro querido Charlie sí se parece mucho cumple... me encanta porque cumple muchísimo con la consigna por supuesto que no puede ser 100% iguales pero va muy, muy al estilo y... la cara tenemos a Tao que es otro de los amigos de Charlie y... acá supongo que por el pelo está con él, eh me encanta... me encanta que ya los podamos ver encima con la caracterización del personaje porque uno capaz lo ve así con su onda y dice ah, bueno, no los veo tanto pero ya caracterizados los veo muy en personaje acá también tenemos a otros dos personajes que son... dos otros dos personajes que son Tara y Darcy que son pareja y son... personajes hermosos sí, son un poco diferentes pero creo que todos así caracterizados me gustan mucho como están siendo que hicieron un gran trabajo así que... wow, yo pensé que me llevaron una pequeña decepción pero es que si Alice Ousman está en ese proyecto estoy segura de que nada puede valir sal ay no encima es que... esta fue la primera imagen que... publicaron de Charlie y de Nick y yo los veo sinceramente y digo son Charlie y Nick más me convence Charlie por... sobre todo la... la complexura de él de ser tan... tan... con chico, con rulos y el color de la piel más allá de eso creo que cumple muy bien con todo porque bueno también hay que tener en cuenta yo digo estoy priorizando digamos que físicamente se parezcan pero creo que también el talento que tengan actuando es muy importante porque toca temas muy complejos esto así que... por ahora yo creo que no conocía ninguno de todos estos actores actrices por lo que dicen acá Kid Connor que es el que va a interpretar a Nick le dio voz a Pan que es un daimonion de lira en la materia oscura pero sinceramente no tenía idea y si solamente digamos hizo ese doblaje no creo que sea lo mismo que actúe él también en cuerpo así que creo que le puedo aportar también un aire muchísimo más fresco porque no es gente que uno suele ver en la pantalla entonces ahí vamos perfectamente pero si hay un actor que lo van a meter y que ya estuvo de hecho en juego de tronos que es Sebastian Croft bueno él que va a ser de Ben y también Cormac Hyde Corrin va a ser de Harry que sabemos que es el principal bully de todo esto pero con con estos con este chico este chico que me encanta en la cara sacando papada y este chico que igual el cabien no no sé cómo ubicarlos debería vamos vamos a googlearlos ya sé los vamos a googlear porque lo necesitamos ya sé que es un pecado pero es que yo no vi hijo de tronos entonces menos idea tengo de este actor ah perfecto claro este chico es este claro que está al lado de Nick este sería Ben Cormac no sé escribir ah es el chico que está haciendo la papada ok ok entonces si le veo toda la pinta de Harry porque Harry es muy burlón de por sí así que lo veo perfectamente en el papel me gusta que también esos personajes son que no sean tan principales también los muestren aunque lo que sí no me gustó mucho es que Alice Oseman o sea entiendo que para que sean 8 episodios de 30 minutos uno tiene que suprimir algunas cosas pero que suprimiera algunos personajes no me gustó tanto enterarme de eso como por ejemplo Aled que es uno de los amigos de Tao y de Charlie y también el hermano menor de Charlie que se llama Oliver siento que le quita la esencia un poco pero no tanto porque como dije todos los personajes que sí ya confirmaron tienen una estética muy y unas vibras muy parecidas a las del libro y también a quien no mostraron pero que sí confirmaron que ya eligieron es a la hermana de Charlie que se llama Tori y en palabras de Alice Oseman ojalá pronto o sea que pronto sepamos quién es pero no estoy segura de cuándo créanme ella es increíble así que aunque su personaje no aparece tanto tiene muy buenas líneas así que creo que creo que se merece estar a aparecer aunque sea una vez en la serie por favor lo necesitamos ahora el personaje que necesito ver en la serie que no me puede fallar es Nelly la perra de Nick eso suenó muy mal pero o sea es la mascota y para quedarnos un poquito más tranquilos después de esto que me nervó un poco acá les traigo un par de comentarios que hicieron Alice y parte del equipo para entender mejor cómo trabajan ellos con estos actores que vamos a googlear si son vamos a googlear si son adolescentes el que hace de Nick tiene 17 años no me lo puedo creer o sea que posta wow Joe Locke como la familia Locke de la serie de Netflix 18 años aunque si vemos el libro me parece que Charlie es un poco menor que Nick pero aún así se ve más chico que Nick así que me sirve ok bueno el que interpreta Ben ya se fue un poquito tiene 20 años pero parece más chico así que lo dejamos pasar por así decirlo pero en general si consiguieron actores muy jóvenes y que si se parecen a los del libro así que creo que eso es todo un logro y se nota que se esmeraron en eso así que bueno ahora sí para calmarnos un poquito vamos a calmarnos re viejo el meme pero bueno Alice confirmó que estaba un poco preocupada por la búsqueda de casting yo también pero estoy muy feliz y emocionada de haber elegido a Kit y Joe Kit, Nick, Joe, Charlie hemos encontrado un grupo de jóvenes actores increíblemente talentosos a los que les apasiona dar vida a esta historia he podido pasar mucho tiempo con ellos para hablar sobre los personajes, sus arcos y su importancia para la historia y sé que cada actor brillará o sea que no solamente Alice está tan metida en el proyecto sino que también todo el cast está muy informado sobre cada uno de los personajes lo cual creo que es muy importante porque eso les permite entender muchísimo más que es lo que van a interpretar y el productor ejecutivo de Siso Films que es Patrick Walters comentó que este elenco hace exactamente eso aportando corazón humor y complejidad a sus roles o sea todo lo que necesitamos para Heartstopper porque es como una mezcla de cosas que te llegan al alma de cosas que te hacen reír y de cosas que te golpean un poco el corazón ahora lo que todos nos estamos preguntando ¿cuándo va a salir algún teaser, algún trailer? ¿cuándo va a ser la fecha de estreno? todavía no se sabe nada pero van muy avanzados con todo esto como pudimos ver el quinto tomo como ya dije sale este año así que capaz intentan coordinar esa fecha con la de la serie para crear más hype espero que así sea pero aún así los voy a seguir informando probablemente reaccione al teaser, al trailer, a lo que sea si hay alguna novedad se las voy a comentar acá o también en mis redes sociales ya aprovechando a meter el chivo todo esto que fueron comentando y ver el cast tan parecido, tan divertido, tan metido me tranquiliza muchísimo porque es a lo que más le temía teniendo en cuenta que es producido por Netflix así que... me dio paz interior me alineo de nuevo los chakras